Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Buen viernes, ¿cómo le va el compañero Richo que está ahí? Todo bien, qué alegría verlo. Vamos a empezar diciendo que Argentina pierde 1 a 0 con Francia, lamentablemente. Por eso también nos hemos demorado, porque estábamos mirando el partido. Pero bueno, recién arranca esto. Pero hay tiempo, por supuesto, de que se revierta este resultado que les adverso en este momento al seleccionado que dirige Javier Mascherano. Javier Milley. Javier Milley. Estaba dirigiéndola. ¿Cómo andan del otro lado? ¿Cómo están? Viernes caluroso, viernes. Principio de mes hace calor y la gente anda contenta, che. ¿Vos cómo estás? Muy bien, Marian, querida. ¿Cómo estás el día de hoy? Primero tengo que mandarle un saludo muy grande a Juan Carlos. Muy bien. Que fue el taxista con el que me trajo a la radio recién. El que te trajo sano y salvo, que no es poca cosa, a la emisora. Y además veníamos con él en el asiento de atrás charlando entre nosotros. Sí. Como ahí tipo... Ay, hay noviecitos. Y de repente, no sé cómo se dio la charla, pero bueno, nos contó un montón de cosas interesantes. Y me dijo, me dio una enseñanza muy sabia, que es que la vida hay que vivirla, que la vida es una sola. Sí. No es nada que no sepamos, pero de vez en cuando está bueno refrescarlo. Más en el marco de un día con 25 grados en agosto. En rigor, te diría, ¿eh? Y bueno, para mí es más chico. Sube y sube estas temperaturas. Sí, para mi gusto viniste muy sueldo de cuerpo. Bermudas. Yo no puedo concebir la idea de utilizar prendas que son del verano en la época invernal, ¿verdad? O sea, como que no puedo con eso. Así que me cuesta. Luego vamos a tener un formica ahí pendiente del partido. Un poco. Tenemos que saludar al equipo que también está pendiente bastante del partido. Caso Emiliano Vilevic, que luce una hermosísima remera blanco, pero blanca ala. ¿Se acuerdan de la publicidad blanco ala? Así, porque se tuvo que cambiar en el último momento. Parece que había traído una chomba de la competencia. Había traído una chomba con la banderita francesa. Como el tipo de la columna de Agus Lasta que tenía el tatuaje Brasil. Exactamente. Dijo, ustedes no entienden nada. Ustedes no entienden nada y se fue. Bueno, este muchacho, pero no, no. Porque él va a hinchar por la Argentina. O quizás por temor a que le puedan decir algunos improperios en la calle. Para mí es una responsabilidad. Ah, por temor a lo que te podríamos decir nosotros, en rigor. ¿Qué pasa? ¿Vas a hablar? Ah, ¿vas a salir al aire? Ah, está por salir al aire Emiliano Vilevic. Mirá vos. Yo lo que quería decir es que yo vea el partido, para mí es un servicio y una responsabilidad para quienes nos están escuchando, para que sepan y estén al tanto de lo que está pasando. Quien nos están escuchando es porque les chopó un huevo este partido, básicamente. ¿Qué pasa, Emi? No me gusta el fútbol. Es verdad, no me gusta el fútbol. ¿Solo para eso? Pará, pará. Es una voz del más allá. Mirá. ¿Dónde estás, Emiliano? Se puso retorno a todo. ¿A dónde estás? Hola. Hola. Emiliano. Ay, Dios. Bueno, ahí está. ¿Abajo de la mesa? Como no me interesa el fútbol, hoy me miré tres partidos de básquet y no sabía del partido de fútbol. Antes de salir, prendí la tele y le dije, a ver, Bonadeo, ¿qué está diciendo? Sí. Partido de tenis. Y dice, ¿cómo viene la preparación para el partido? Y me entero que juega con Francia y yo con una chomba de Francia. Dije, no tenés que tener ya eso a esta altura del partido. Claro. A mí me parece. Y dije, me van a molestar en la radio. Por supuesto. No, porque eso, yo dije, y bueno, la traeré mañana. No, no, mañana no. Y no la traigas. Depende del resultado. No la traigas nunca. ¿Nunca más? Y no, amigo, a la radio no la traigas. Usala para las noches de Econemi. O no la tengas o usala en un hotel en Mendoza. En la privacidad de tu hogar. No, no. Bueno, eso. Pasó, sí. Bueno, me encanta tu intervención, ¿eh? Me encanta que formes parte del aire. Pero invítalo al Pluma a que charle un poquito, que nos cuente un poco sus impresiones, qué hizo hoy. Hola, Plumi, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo se lleva con el calor? ¿Cómo estás, Plumito? También traje bermuda. Bien. A la primera de cambio. A la primera, ¿eh? A estar en un sitio corto, sí. Son tremendos ustedes, ¿eh? Yo debo admitir que estuve en cuero en casa. Bueno, tu casa está bien en el ámbito de lo privado. Estuve en cuero en casa, escuchando música toda la mañana. Podría haber preparado un bloquecito, pero decidí escuchar música, compartir, comer fruta en el patio. Qué lindo, muy lindo. No, estuvo re bien esta mañana. Bueno, ¿y alguna otra cosa, algo más para contarnos ahí? La gente que está en la operación, en el caso de Emiliano, en la operación de los controles sonoros y en el caso de Pluma Punk, los controles visuales, audiovisuales. ¿Alguna otra cosa más? Estoy trabada hoy. ¿Qué nos quieran compartir? Si alguien me quiere hacer masajes, lo agradezco porque me doy la cama. Es demasiado lascivo eso para esta hora. No, es muy lascivo. Es demasiado lascivo. Mucha data, amigo, ¿no? Pero me doy la en serio. Bueno, Pepi, pagalos. Para mí los masajes y los pies de la gente son espantosos. Son completamente en privado. Ah, hemos, mirá, separados al nacer, ¿eh? Completamente en privado. Yo, si vos ves un pie, prefiero ver unos paños menores, involuntarios, no sé. No, los pies son espantosos. Menos agresivos. Y el masaje a mí, la gente que se toquetea así, este que le encanta el masajito y la cosa. No, amigo, si te duele la espalda, hay gente profesional que se dedica a eso. O unas bolas en el pie. Baja un billetito y si no, yo lo que tengo para prestarte fuera de joda es una almohada, un robot que hace masajes. Mi mejor amigo. Tengo. No, pero la tuya no funciona bien. Uh, ahí está la ministra tocándolo. Dios, esto... Ay, ya se está poniendo... Te quiero ver. ¿Qué? Se perturbe. Tiene otro precio este tipo de imágenes. Sí, no, esto se pone medio rancio el asunto. Escuchen. ¿Quién tomó Coca-Cola acá? Mmm, Coca-Cola. Che, escuchen. Dice la marca, güey. Bueno, gaseosa cola, ¿verdad? Tenemos lindo programa en el día de hoy. Estaba la ministra Vir Rubino ahí también, recién. Cumpliéndole los deseos a Emiliano Bielevich. No hay que hacer todo lo que él dice, ¿eh? Ministra. No, no, es... Le das una, le quitás dos. Así funciona con Emiliano. Porque si no, se toma muchas atribuciones. No la escuches. Me encanta este diálogo. Porque a alguien me parece divertido. Es medio primaveral la situación. Que ya están... Y es viernes también, amigo. Ya Twitter me manda la notificación. Que nos hicieron ahí unas fotos. Para mí sacaron cinco, cinco, seis. Y nada. Yo no vi a nadie de redes ingresar hoy al estudio, ¿eh? Por eso te digo, hay que ver qué clase de foto de archivo usaron para perjudicar nuestra imagen. Para perjudicar... No paran de perjudicar nuestra imagen. Son terribles los de redes. Desde que están abajo y no están acá entre nosotros. Porque acá están más amenazados. No dan la cara. No sabés quién está laburando, quién está haciendo la tarea, ¿viste? Titarelli no entró más. Igual sabemos quiénes son. Porque yo puedo dar nombre y apellido de esas dos personas, tres personas. Que no paran de boicotear nuestra imagen pública. No sé qué pasó con el chiquillo este de estudiantes. Velás Buenafini. ¿Te acordás de ese chabón? Está solo a la mañana porque antes venían los viernes a la tarde. Era macanudo. Bueno, sí. Pero bueno, ya no está más. Están pasando cosas en la cancha. Nada, no pasó nada. Bueno, escuchen. 19 minutos de las 4 de la tarde. Tenemos un lindo programa. Hemos saludado al equipo. La ministra Virubino está 100% en las tareas de producción. Porque lo tenemos a Seba Álvarez, que le mandamos un beso grande. Con alguna situación similar al engripamiento, podríamos decir. Sí, le pegó el bicho tarde, digamos. Le llegó el bicho tarde. A ver de la H1N1, la cepa de la radio, que circuló tan fuertemente semanas atrás. Bueno, aparentemente la tiene Seba, lo cual me da mucha lástima porque el día está hermoso y además porque justo es fin de semana. Es lo que me pasó a mí, que me enfermé un viernes también. Seba, te mandamos un beso grande. La banda igualmente, como él es muy responsable y los viernes tienen fuerte impronta de Seba Álvarez, va de todas maneras a salir y va a hacer su columna una semana en la Argentina Libertaria, vía MIT en este caso. Me parece muy bien. Marín, ¿viste que estábamos cantando canciones de los Falcons? Sí, por favor. A los gritos, de hecho nos retaron, Emiliano, vos y yo cantando lo que queda de mí de los Falcons, que es una de mis canciones preferidas de la ciudad de la plata. Bueno, es la primera banda Under que vi en mi vida. ¿En serio? Sí, claro. En el pasaje de Ardo Rocha. Sí. En una fecha con banderas, cosas, yo no entendía nada y dije, oh por Dios, que esto existe. Es una banda que no son los, digamos, no sé. Yo venía de haber visto Los Nocheros. Claro. Un par de cosas. Otras sonoridades y más mainstream. Y tenía 14 años. Claro. Ay, qué lindo lo que me contás. Esas cosas te remarcan, ¿viste? Era Titito. Y los vi y dije, ah, mirá, hay otra manera de hacer las cosas de mediana escala, que en ese momento eran mediana escala. Y después, nada, pasaron los años y me bajé el disco Otra Víctima Moderna y es un disco de la San Flauta. Bueno, Otra Víctima Moderna está ese temón que estábamos cantando los gritos, Lo que queda de mí. Sí, que ahora nos vamos a ir, vamos a cerrar el bloque con ese tema de mí, así que prepáralo. Yo lo compartí esta semana porque forma parte de una playlist que hice de bandas de la Ciudad de la Plata. Bandas, voy a hacer otra playlist, siento, para la música más nueva de la Ciudad de la Plata. Porque lo que hice fue como bandas icónicas, incluso varias que ya no existen, como el caso de los Falcons. Fue muy celebrada la playlist, después también un poquito me ayudaron, le mando un beso muy grande a mi amigo Chiqui y a Erlo, que me sugirieron dos o tres proyectos que me había olvidado. Así que está muy buena la playlist. Después voy a hacer una sobre quizás la música nueva para que nadie me diga, che, falta esto. Claro. ¿Entendés? De hecho está formica, pero yo quería poner a Franky's Dead, así que voy a poner a Franky's Dead. Sácame. No, no, te voy a dejar, pero también voy a sumar a Franky's Dead. Dale, sumalo. ¿Te parece? Sí, son mis dos cosas. Son tus dos. Mis dos aportes a este mundo, malditos, llenos de justicia. Pero todo lo que vas a aportar también, ¿eh? Eso es maravilloso lo que has aportado. Recién arrancó. Pero todo, pero recién arrancás. No, 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 andás despacito en primera es esto, ¿eh? Amo a mi familia, amo a mis amigos, amo a la gente que me rodea. Sí. ¿Entendés? Estás en un gran momento. Sí, gran momento. Amo al Robert. Nada, es. Nada, el Robert. Tenés una vida vos, hermosa. Bueno, gracias. ¿La verdad? Me voy a Córdoba ahora o la semana que viene. No, estás como querés. ¿Señora? Sí. Mi al Robert. No, 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 se van a subir. Ay, Dios. El otro día hice, me puse a chusmear en el celular y estaban las fotos de esa temporada y estábamos todos muy desmejorados. La temporada. En el tercer año de mi anterior casa. Sí. Y tanto el Robert con los ojos así. El año pasado fue esto, amigo. Toda la secuencia de la mudanza. Yo estuve todos los días con una misma remera o un mismo shortcito. Sí, no sé. La gente alrededor mío hizo mucha... Sentís que ahora nos estás ofreciendo una mejor versión de vos. Lo que queda de mí. Lo que queda de vos. Pero es bastante. Sí, bastante. Y lo que queda de mí es más importante que vos, como dice la canción. Che, escuchen. Vamos a vender un poquito del programa porque no hemos dicho casi nada. Solo hemos dicho que va a estar Seba Álvarez con su columna Una Semana de la Argentina Libertaria, en este caso Viamit. Y después, gente, tenemos un notón. Un notón. Creo que el entrevistado viene acá al piso. ¿Ah, sí? Vamos a estar hablando de un libro que se ha publicado recientemente de Editorial Firpo, que es un editorial de la Ciudad de la Plata. que viene tirando unos titulazos hace ya bastante. Y en este caso han publicado un libro con las traducciones, escuchen esto, ¿eh? de El Diario, que escribió Madonna mientras estuvo filmando la película de Evita en el año 1996 en la Argentina. Todo su acercamiento a la figura de Evita, todo lo que significa para ella. O sea, también sus impresiones y sus percepciones de la Argentina. Bueno, un montón de cuestiones. Un momento muy especial también de la vida de Madonna como artista y personal. Bueno, la Editorial Firpo ha conseguido esos escritos que pertenecen a El Diario Íntimo de Madonna, que tengo entendido habían sido publicados por la revista Vanity Fair, ¿puede ser? Puede ser, ni idea, pero imaginate... Y fueron traducidos y ha editado un libro con ese contenidazo. Así que lo vamos a tener acá al editor. También el fundador de Editorial Firpo, que es Leandro de Martinelli, va a venir en un ratito a charlar de eso y muchas cosas más. Porque a mí, cuando la gente emprende un proyecto relacionado al mundo editorial, me surgen muchas preguntas porque es algo que me interesa muchísimo. Así que, bueno, lo vamos a tener acá y le vamos a poder hacer todas esas preguntas. En un rato, seguramente, segundo bloque, está pautada esa nota. Así que, bueno, vamos a hablar de todo. Quédense. 25 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Sigue la Argentina 1-0 abajo en el partido este contra Francia. ¿Cómo lo ves? A ver, un córner. Pumba, pumba. ¡Sacolí! Uy, chicos. Bueno. Nada, jugadas peligrosas. Argentina defendiendo con lo que hay. Y esperemos que se remonte. Igual, por lo que puedo pispiar, estamos bastante en su área también. Paseando, paseando. ¿Vos decís que está más de ida y vuelta? No sé si soy el mejor para hablar de fútbol. No, probablemente no. Sí, va y viene, va y viene. Bueno, allá hay abrazos, hay besos. Ay, basta, Mari. Con este calor. Vayámonos a la tanda. ¿Vos te das cuenta cómo la gente se besa y se abraza en esta radio? Porque son un asco. Un asco de gente. Basta de tocarse. Mirá cómo se tocan ahí, se está viendo. Pará, porque la gente igual que escucha... Pero mirá, mirá, mirá cómo se abraza. Mirá cómo se frota. Un asco de mierda, yo soy muy feliz. La ministra con este muñeco de redes sociales. Fran Andía, lo odio. Nada, mentira. Estoy enojada con vos, pero... Estoy enojada que no se note. Lo odio, acabo de decir al aire. Nada, mentira. Sos un capo bárbaro. Te queda lindo el pelo así. Sí, pero son mentirosos. Te queda bien igual. Es fachero. Sí, es fachero, Fran Andía. Todo lo que tiene de fachero tiene de maligno, pero bueno. El maligno de las redes sociales. Está entrenando a Agustín Tittarelli. Están pasando cosas rarísimas. Todos malignos esos. Desde que él es el emperador de redes. Todos chabones, todos malignos. Harta me tienen. Podrida. No se hacen vivo. Te van a echar, Marín. Me voy a quedar yo y van a meter, ¿sabés qué? Otro chabón. Un bigote va a venir acá. Un bigote gigante. Uh, gusta de mí por... Dale. Se escuchó bien raro esto. Gusta de mí por eso, dice. ¿Quién gusta? Ah, gusta de Fran Andía. Para mí era una pareja bárbara. Puede ser. ¿Una pareja bárbara? No, pero no. No, no. ¿Qué? No, 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 no. ¿Vos? ¿Qué? ¿Tenés un noviecito? Estuve viendo... Dos. Bien respuesto. Bien respuesto. Escuchame una cosa. No, joder. Quería generar unas nuevas polémicas. Tengo uno para el fin de semana y otro de los días de semana. ¿Así funciona? Sí, así funciona. ¿Tenés un gumán como eran los italianos mafiosos? Tengo, tengo. Tengo la esposa y una gumán. Claro, obvio. Che, eso lo aprendí de los Simpsons. Vamos a una tanda, ¿les parece? Y escuchamos música y volvemos. Ahí está, suenan los Falcons. En la UNE, lo que queda de mí. Chao, mi gente loca. Chao. Te mueres por hablar, te mueres por hablar de vos. Te mueres por decir, y explicar por qué sos así. Pero amor, el tiempo es amor, y el amor es decepcionante. Amor, el tiempo es amor, y el amor es decepcionante. Prefiero no verte nunca más, a pedirte que cambie. Cuando más perdí el control, yo mejor me sentí. Y hoy lo sé, lo que queda de mí, es más importante que vos. Te mueres por hablar, te mueres por hablar de vos. Te mueres por decir, y explicar por qué sos así. Pero amor, el tiempo es amor, y el amor es decepcionante. Amor, el tiempo es amor, y el amor es decepcionante. Prefiero no verte nunca más, a pedirte que cambie. Te mueres por hablar, te mueres por hablar de vos. Te mueres por hablar, te mueres por hablar de vos. Cuando más perdí el control, mucho mejor me sentí. Y hoy lo sé, lo que queda de mí, es más importante que vos. Y hoy lo sé, lo que queda de mí, es más importante que vos. Y hoy lo sé, lo que queda de mí, es más importante que vos. La UNE, terraza, terraza, terraza. Haga frío o a calor, ¿está lloviendo? La UNE, caja. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en ranchos, para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de discusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conocé Bodega La Blanqueada en las Flores y todos los destinos con viñedos que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 221-422-3527. Línea Comercial de Provincia. Aprovecha nuestros medios. AM 1270. FM La Una. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia Provincia. Que te banca. Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora. Equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. Aúbaza. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Get ready with me para empezar el día junto a la UNED. Me levanto, me hago el skin care y a las 8 entro al streaming al toque porque arranca cuenta regresiva con Rocío y Nacho. Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa. Me preparo unos mates, termino mi make-up y salgo a la vida con la UNED sonando a mi YouTube. A eso de las 10 me tomo el bondi, si tengo suerte, mientras arranca la cúpula. Me cago de la risa con la Uche Garto, mientras la gente me mira como diciendo, ¿y esta de qué se ríe? Y yo me señalo los auriculares. A las 12 se viene la previa del almuerzo. Así que tomo los últimos mates de la mañana y voy con Hudson del churrasco a la siesta, directo y sin escala. Son una banda hermosa. Ahí están, Lucho, Dani. Y ahora, y ahora se incorporó Flor. Bueno, nada, eso. Así es la mañana de la UNED. Sumate vos también a este streaming del amor. ¿Nos vemos? ¡Alguien! ¡Nos vemos! Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas y construir una identidad musical bonaerense. Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia. Música más allá del algoritmo. Entra en codigoprovincia.gba.gob.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acá. 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 No rompemos nada. Acá. Sí. Uné. Uné. Que los niños lo vean. Yo no le siento gusto a el amor para quien le tiene hace 300.000 años. Justo a heterosexualidad. Te gusta la lesbicidad. Lesbicidad se dice lesbicidad. Lesbianismo. 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 Si no te sirvo Pero antes de irte Abrázame Y devolverme lo que es mío Dice que lo banque una vez más Me dice todo lo que haría Pero si me mira Veo que es mentira Dice que esta vez soy la última Pero nunca dice la verdad Siempre que me mira Noto que es mentira Que mara Pero volveré a jugar El aire que le das Aviva el fuego al gol Le meto y me ha de más Que más da Nunca me gustó el azar No es casualidad verte de nuevo hoy Me parte a la mitad Baby me llevaste a un tiroteo Tengo el corazón lleno de agujeros Mi cota de esperanza está en cero Voy con los labios secos Perdida en el desierto Escapando de tu ego Y no me digas yo te quiero Este cuento ya no me lo creo Yo no soy tu Julieta Tú no eres mi Romeo Yo no paseo en Twingo Quiero un Alfa Romeo Déjame, déjame, déjame Olvídame si no te sirvo Pero antes de irte Abrázame Y devolverme lo que es mío Déjame, déjame, déjame Olvídame si no te sirvo Pero antes de irte Abrázame Y devolverme lo que es mío Y de esto significantly Un abrazo Epic Titulando Platón Y niña Cuenta Inspirando Y 조금 La Y La La voz de mi conciencia Esto es... Fuera de órbita Con María Chaluz Fran Formica Y un montón de cosas más Fuera de órbita El camino equivocado Para salir a cualquier parte Y un montón de cosas más Se olvidó el del sonido Parece que soy antipopular No tengo problema No, yo no lo dije al aire ¿Para qué hago esto yo cada vez que volvemos? Pero amigo, si no te estamos mirando ¿Qué sentido tiene? Bueno, pero si un árbol cae en el bosque Si un árbol cae en el bosque Y nadie lo escucha ¿Se cayó? Es un árbol Si un árbol cae en el bosque Y nadie lo escucha Ay, quería buscar algo más Igual lo de es un árbol es muy bueno Es un árbol No sean profesionales Por favor, les pido Es verdad, es verdad Pero si querés ¿Qué le pasa al desunido? Yo soy profesional en lo que hago Más o menos No sabían lo que contrataban Cuando me trajeron acá Sos demasiado profesional Ya pegás la vuelta Debe ser un poco eso Es como profesional entre 60 O sea, estás en el punto cero ¿No? ¿Te acordás cuando arrancamos Este programa maravilloso juntos? Nos divertíamos, ¿eh? Fue un momento inmaculado Del cual no tengo ningún tipo de recuerdo Porque no sé qué vida pasó en ese momento ¿Cómo que no tenés recuerdo? Pero están todos los recuerdos en el Youtou ¿Pero por qué no tenés recuerdos de eso? Y porque, no sé Estaba nervioso, no me acuerdo ¿Sería? ¿Vienen después los recuerdos? Cuando es muy cercano, no están Puede ser Bueno Entonces 42 minutos de las 4 de la tarde Fuera de órbita Es esto En un clima Vamos a hablar del clima primero Sí De las temperaturas Un clima que Sigue sorprendiendo Porque verdaderamente Estamos en los 27 grados ¿Puedo decir algo? Ahora, hay un clima de tensión Que se respira en el equipo de trabajo E indefectiblemente Esto es terrible No sé qué está pasando hoy Que hay tan, tan, tan No mala onda Sino como ¿No? Como Te golpearía Le chorreaste todo a alguien No, yo no fui Le chorreaste el mate y el termo armado A un señor trabajador De la radio Fuiste vos Creo que fui yo Fuiste vos Creo que en efecto fui yo Alborotadores pone Vic ¿Vos sabés qué? Una cosa, Marien Sí Yo nunca entendí por qué se comunicaba el clima en algún momento O se sigue comunicando el clima Es una buena pregunta igual Punto Sí Total No tengo la respuesta Está ahí Sí, está muy a mano ¿Se lo comunicás a quién? No, lo que sí es importante para mí Es el pronóstico del tiempo ¿Pronóstico sí? Obvio Pero decir la temperatura Bueno, qué sé yo Y lo que pasa es que quedó como de la vieja radio Y ahora tenés el teléfono para fijarte la temperatura Como que vas caminando por la calle Y decís Che, a ver cuántos grados Sí Discás Y te dice el 147 Te dice el clima Yo tuve uno para discar en casa Yo también creo Y nada Está ahí Y uno de los botoncitos así Che, pero ¿saben quién más está ahí? Del otro lado Desde su casa Escuchando nuestras pavarolades Desde la comodidad de su hogar Pero no tan cómodo de salud Aparentemente Es nuestro querido compañero productor De este programa Seba Álvarez ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo te va? Hola compis ¿Estás bien? Hola Seba Te escuchamos A la perfección ¿Nuestras pavadotas? Estaba escuchando atentamente Hoy nos falta alguien que nos ordene Ay, qué bien que se te ve Sí, se te ve muy bien ¿No estás viendo el partido Cevita? Ojalá, sí Si levanto la vista, sí Es porque está el partido Ah, igual que nosotros Perfecto Los tres como unos tarados No hablaba nadie Mirando para arriba Compañero, ¿cómo te sentís? Primero que nada ¿Cómo estás de salud? Jodidito Más o menos Más o menos Tengo un dolor muy fuerte En esta zona de acá Sí Y recién me acaba de dar una ducha Para bajar un poquito la fiebre Porque Tenés fiebre Estás congestionado Sí Sí Me pegó todo junto Fiebre Mara de confesión Dolor de cabeza Te perdés el show de Feli Colina Que tenías muchas ganas de ir Te lo recuerdo nomás Porque soy un buen compañero de trabajo Vos un compañerazo, Fran Gracias Gracias por recordarme No, sobrete Sí Che Bueno, compa Que te mejores Ojalá que Si te vas a quedar tranqui Que sirva para Para que te recuperes pronto Sí, vamos Sí, vamos a bajar Algunos decibeles Capaz que a veces El cuerpo, viste Te dice Che Hay que frenar Total Y te la manifiesta De esa forma Igual No es muy estratégico Justo enfermarte un viernes Amigo, eh Perdón Y un viernes De esta calidad climática No, es que me quiero morir Mal es algo Y afuera Hace un día espectacular Podés salir igual Seba Tomar un airecito Tenés La verdad que contás Con un lindo Espacio verde Creo entender Sí, sí Lo he hecho Para respirar un poco Porque está hermoso afuera De hecho Está para De verano directamente Pero Si quieren Me meto un poquito Metele Dale, dale Adelante Todo tuyo Fuerte y al medio El primer punto Lo catalogué Bochorno y confusión Esto pasó No lo tenía En los planes Pero pasó recientemente Pasó recién Tremendo Ah, sí, total Escroleando Y capaz que se imaginan De qué estoy hablando Me refiero a la Cancillería Argentina Sí Pero más precisamente A Diana Mondino Que justamente Es la canciller Hoy a la mañana Publicaba Un tuit Que ahí Ahí pueden ver Lo que publicaba Mondino Y abajo Está la publicación De Cancillería Argentina Desmintiendo De alguna forma A la canciller No, increíble No, es increíble Papelón internacional Ay, no entiendo Chicos Sí, es tremendo No, no, es tremendo Es un chiste Diana Si quieren Lo pueden leer Ustedes Dale, lo leemos Claro, lo que hace Diana Mondino Es hoy Decir que la Argentina Confirma Confirma O sea O dice Que el legítimo Ganador De las elecciones De Venezuela Estamos hablando Es Edmundo González Presidente electo Dice ella O sea que Desconoce Los resultados Hasta ahora Digamos En medio de una Enorme polémica De todo lo que está Pasando en Venezuela Y dice La Argentina Reconoce como Presidente electo A Edmundo González Que es el candidato Opositor Eso lo tuitea Ella hoy a la mañana Luego de ya Varios días De publicadas Las actas electorales Oficiales de Venezuela En Arroba Bueno Resultado No sé cuánto Todos podemos Confirmar Sin lugar a duda Que el legítimo Ganador Y presidente electo Es Edmundo González Entonces todos los diarios Titulan Diana Mondino O la Argentina Reconoce a Edmundo González Como el presidente Electo de Venezuela Un ratito después Eva Cuánto Cuánto pasó Un ratito Un ratito después Es más precisamente Una hora Quince minutos Pasaron nada más Ahí va Para que La Cancillería Argentina Desde la cuenta Oficial De Twitter Que es Cancillería Bien bajo AR Publique Que La República Argentina Fue uno de los primeros Países en rechazar Y desconocer El resultado De la elección Presidencial Venezolana Del 28 de julio Las evidencias Recogidas Hasta el momento No han hecho más Que confirmar Esa posición La República Argentina Sigue con extrema Atención Y preocupación De los acontecimientos A fin de pronunciarse De forma definitiva O sea Están esperando Que Lo que dicen Es que bueno Una vez que aparezcan Los resultados definitivos Estamos atentos Le baja el tono Estamos atentos No es que ya Reconocemos Edmundo González Como el presidente electo Es un papelón Yo creo que si pasaba En otro gobierno Esto no sé Le pasaba al peronismo Una cosa así Uno no se puede imaginar La cantidad De críticas Cuestionamientos Y demás Pero bueno Como que medio Ya nos estamos acostumbrando Esto de lo insólito De que digan cualquier cosa Y después se desdigan O sea La canciller Dice una cosa Y el twitter De cancillería Después la desmiente A la hora No Es insólito Verdaderamente Yo pensaba En los CM No tiene un Un responsable De prensa Diana Mondino Un asesor Yo estimo que sí Pero además Igual perdón Que lo diga Pero el CM Hoy en día Tiene una responsabilidad Desorbitante Y no es No sé Yo pensaba Tipo bueno Diana Mondino Y la página de cancillería Tendría que tener El mismo usuario La misma persona El mismo comunicado Y se acabó Claro Exactamente O sea la persona Que está escribiendo el tweet Es poderosísima No no totalmente Pero viste que este gobierno Tiene mucho eso De Los funcionarios Y las funcionarias Medio cortándose solos Bueno caso vicepresidenta No Es como lo más emblemático Se cortan solos Y se la recontra Remandan Y después es Depende quien sea Y no bueno Es que fue a título personal Se mande No no Pero por eso Pero si obviamente Después intentan Bajar la espuma Viste de alguna forma Claro Pero se llevó puesto A funcionarios Pero al mismo tiempo Depende Por eso La vara está medio rara Ahí Porque Julio Garro Había hablado Supuestamente A título personal Y aún así Lo Lo rajaron Viste Si si Está muy raro todo Ayer apareció el pro El nuevo pro Si Va a tirar algo de eso Me callo si no 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 Habla porque De eso no preparé nada Porque No le importa a nadie No le quiero dar Entidad a Mauricio Macri Muy bien Muy bien De una Pero raro Aparece una tercer fuerza A medio A medio pelo Volvieron los globos Volvieron Estaba El Ministro de Chubut Buscan recuperar un poco De lo que fue Alguna vez ese partido Y de la mística Entre comillas Que bueno Nunca tuvo Pero vamos a suponer que sí Como tiene todo partido político Le regalaron una estructura Le regalaron votos Y le regalaron un montón de cosas A Javier Milei Javier Milei Obviamente No Agradeció Como quizás esperaba Mauricio Macri Y ahí está Por supuesto El problema Y hoy es un Otro partido más Resquebrajado El pro Ya le había pasado Un poco eso Al radicalismo Con el pro Ahora le pasa al pro Con la libertad de avanza Como que es una historia Que medio se repite Total Como había dicho Lilia Lemoy Había dicho Que tenía ganas De sobarle La quena Me parece que Tomando esas palabras Con garro Tenés razón Claro Mauricio ahí Lo que hace Es acercarse a Milei Como diciendo Che loco Yo te doy la fuerza La estructura Para que gane la elección Y bueno Está bien Nos pusiste a Patricia Bullrich De ministra de seguridad Después no nos diste más nada Y ahora está Todo mal Una Patricia Que hizo la suya Que hizo la recontra suya Y que está Bastante distanciada Por no decir Bueno prácticamente peleada Con el expresidente Mauricio Macri Podrás decir que no habla Bien español Podrás decir Que sus políticas De seguridad Son defenables Que no sé si existe Palabra Podrás decir Muchísimas cosas Pero nunca será Una actriz porno Digamos Impresionante Buenísimo Buena refe con los Simpsons Ahí me hace feliz Bueno compañero Seguimos entonces Dale Pasa al otro Y sin antes decir Que obviamente El que no te deja gamba Nunca es Javier Milei Que lo retuiteó También al tweet De Diana Mondino Y esto para cerrar Ah Retuiteó a Mondino Y después retuiteó Cancillería O qué pasó ahí No Cancillería no Hasta ahí no llegó Solo a Mondino No es bravísimo Esto gente No entiendo nada Un papelón caminando Directamente Bueno pasa otro Y me sigo quedando Con el tema de Venezuela Porque es algo Que estuvo en agenda Total Toda la semana Y hay algo que Si quieren vemos el video Y después lo analizamos Porque Bueno Doy la introducción A ver El domingo de las noches Exacerbados por la derecha Digamos Por alguna parte De la derecha De la región En la embajada De Venezuela En Argentina En Cava Se concentra Un grupo grande De ciudadanos Y ciudadanas venezolanas Que viven acá Sí Bueno Va la prensa A cubrir ese hecho Y si les parece Vemos el video Y después lo comentamos A ver Opositora Fuera C5N Mierda Fuera 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 No te queremos No te queremos Nosotros Estamos haciendo nuestro trabajo Abriendo mi Ah Recruzado el amigo Es un laburante Está arreglada ¿Qué pasó Mariano? Vení, vení Querés comer Vete, vete Vete Escuchame No No Qué violencia No Qué violencia Eso pasó El otro día Con nuestra prensa Es increíble Es increíble Me recuerda igual A momentos De De la derecha Así Muy Este Exacerbada En Las marchas Anticuarentena De Por ejemplo ¿Cómo me acuerdo el nombre De pila? Del colega Maizlin No me acuerdo Creo que es Lautaro Ahí está Me salía Leandro Pobre También Bueno Siendo golpeado Agrediendo el móvil Digo Como que es algo que Cada tanto La derecha Se empodera En las calles Con mucha violencia Y ocurren estas cosas Que la verdad Que son lamentables Lamentables Es tremendo No lo había visto esto No Yo tampoco Lo Lo vi Hoy a la mañana Ahí escroleando un poco Y digo No puede ser Que Ciudadanos Que fueron bien recibidos En Argentina Se tomen la atribución De sacarle el micrófono A un colega A un colega De periodista Y rebolearlo No, no Es tremendo Y la verdad Que también En el marco Se da esto De un clima Bastante Fogoneado Por el gobierno Sobre todo Por el presidente En contra Del periodismo Y en contra De la prensa Que no es nuevo Insisto Pero que En este último tiempo Me parece que Se ha incrementado Con fervor El odio Y el cuestionamiento A determinados periodistas A determinados medios Que eso es muy peligroso O sea Atenta Peligrosamente Contra La democracia Creemos Así que mirá vos No lo había visto este video Compañero No, yo tampoco Me pareció como interesante Traerlo Para de alguna manera Repudiar este tipo de actos Que nunca están bien Por supuesto Por supuesto Muy bien De un lado De un lado Y paso al tercer tema Y me quedo acá Chiquis Con algo que tiene que ver Con la visita De estos seis diputados De La Libertad Avanza A Astiz Empezaron A salir A dar la cara De alguna manera Y hay una Que me llamó La que más me llamó La atención Que hace un sincericidio Pero fatal Sí Estoy hablando De Lourdes Arrieta Sí Y si les parece Chicos Chicas Sí Escuchamos Dale El testimonio De una entrevista Queda en un medio A ver Y cuando llega Al lugar Se entera Para que era la reunión Sí 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 Excesivamente Estuve Hablé con Astiz Como no viví en esa época Como nací en el 93 Y no tengo ni idea De quiénes eran los personajes De esa época Yo la verdad Es que vi Interno De 80 años Me llama mucha atención Que diga que no sabía Que eras Tiz No señor Si nací en el 93 ¿Cómo voy a saber? Diputada Tú eres una mujer de más de 30 años Me imagino que es leída Estudiado Es diputada nacional Astiz no es cualquier personaje Señor Discúlpeme Es un tema Que no está en mi agenda Que nunca lo estuvo Que no está en mi En mi itinerario De actividades Ni siquiera de proyectos No tengo ni idea Sin palabras Están allí Porque justamente Hubo un juez Que dictaminó Que tienen que estar ahí No Sin palabras Es tremendo Está bien rara la cosa Sin palabras esto No es increíble Está bien Bien rara rara Una diputada nacional Gente una diputada nacional No 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 Qué bajo hemos caído Tiene nuestra edad Fran Vos entendés eso Tiene En la cena del 93 Esta mujer No es tremenda También la edad de María Che ¿Qué pasa? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento? No 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 Te lo enseñan No sé No puedo che Es de una irresponsabilidad Como ciudadana Y todo Que es imperdonable Para cualquier persona Que habite este suelo Pero que sea una diputada nacional Realmente es esto Como qué bajo hemos caído No se puede decir más sobre esto Verdaderamente habría que hacerle Juicio político Y desterrarla Del Congreso de la Nación Y del territorio que habita Del suelo argentino No puede ser Claro No se justifica para eso No sabe ni quién es Hitler La ministra está indignada Ya también Comentando cosas Con este video Es una vergüenza Verdaderamente Increíble Bueno Esta gente votaron Esta gente Esta gente forma parte De la libertad de Avanza Esta gente votaron Gracias Marien Por poner en palabras Todo lo que pensamos Muchos Y muchas Porque Para algún desprevenido Desprevenida por ahí Que no sepa quién es A Stix Yo le quiero contar Que por ejemplo Este muchacho Secuestró A Madre de Plaza de Mayo También a dos monjas francesas En aquel entonces Después la llevaron A la ESMA Con el destino final Sí El ángel de la muerte Él se infiltró En la organización Madres Y se hizo pasar Por el hermano De un desaparecido Y ahí Bueno Obviamente Filtró muchísima Información A partir de las cuales Secuestraron A Susana Villaflor Y a las monjas francesas Entre A otras personas Ese fue A Stix No solamente Fueron a visitar A Stix Sino que fueron A visitar también A otros genocidas Que Tienen O sea Que tienen Prisión perpetua Por crímenes de deshumanidad Que están También en cárcel común En Ezeiza Digo bueno Que vas de No sé De excursión a la cárcel Y no sabes a quién vas a ver A ser A un geriátrico A entretener Claro No es increíble Increíble Es increíble Bueno vamos a salir un poquito De esta Taller de literatura Para represores Claro Claro Tal cual Que fuiste a hacer Dice este taller de literatura Para represores Claro Que fuiste a hacer Ensamble de música No para el orto Es que tal cual Increíble Si si En ese sentido Es una falta de respeto Para todos los docentes Que van a dar clase A las cárceles Es increíble Bueno Me salgo Si quieren Y ya me quedan Los últimos dos puntos Con algo Un poquito más insólito Más lúdico Esto pasaba Vemos el video Si les parece Un mobilero también De C5N En la calle Haciendo preguntas Así Como distendidas Y miran lo que pasó A ver ¿Todo bien? ¿Están llegando A fin de mes? Ah que mierda Vamos a estar llegando A fin de mes No, bueno Ahí están Clarísimos Se nos cojo Con la prueba Buenas ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Están llegando A fin de mes? Ah que mierda Vamos a estar llegando A fin de mes Pensé que ibas a mostrar El de Creo que fue también En el marco De un móvil Pero no No me metía Al video Pero vi como que Le preguntaban Creo que era la misma pregunta Llegaba a fin de mes Y el tipo responde Me acaban de despedir Una cosa así Viste También Fuerte Tremendo Nada Tremendo Tremendo Si como que es verdad Ya no es noticia Que nadie llega a fin de mes ¿No? Como que No sé ahora Cuál es la pregunta Del móvil De la calle Digamos Total Total ¿Cuánto tiempo más Vamos a soportar Este Que no nos alcance Para nada ¿No? Que se haya deteriorado Tanto nuestra calidad De vida Si totalmente No lo traje a ese Porque Lo que tiene que ver Con despido La verdad que Me pone bastante mal No, para arriba Vamos para arriba Yo te espero Pero para arriba sea Bueno Y me voy con algo Que es Lo que siempre Traigo para el final Que tiene que ver Con la música Nos salva A ver Se hizo viral Esta semana Un usuario de TikTok Se llama Soy Juli Martins Y tiene un problema Que Que no es tan grave Pero si les parece Es mejor que nos lo cuente él A ver Lo escuchamos Me llamo Julián Y padezco una condición Muy rara Básicamente Cada vez que canto Una canción No puedo evitar Cantarla Como si fuera La marcha peronista No voy en tren Voy en avión No necesito a nada La puta madre La primera vez que me pasó No le di mucha importancia Pensé que era un caso aislado Pero con el tiempo Me empezó a pasar Cada vez más seguido Y al día de hoy Ya no puedo cantar Ninguna canción De manera normal La semana pasada Fui al cumpleaños De mi primo Que es libertario Y terminamos todos A las trompadas Porque yo me puse a cantar Traté a arreglar la situación Cantando alguna canción Que haya cantado Milley en el Luna Park Pero al final fue peor Soy el león Soy el león Muy bueno El pajarito chalúfe Lo había visto Me había causado Muchas gracias Muy bueno Para cerrar un poquito Más arriba Muy bueno compa Me encantó Muy bueno Buena selección Gracias Seba Por el aporte En tu estado Si eso Y se agradece especialmente Que hayas Igualmente Pese a tu estado De salud Que se te ve Muy deteriorado Hecho mierda Pero está suda Estando ahí Ahora Si está Tiene fiebre Estás todo chivado Tiene fiebre Estoy todo chivado Si estoy todo chivado Tiene fiebre Y salió igual Gente Muchas gracias Sos un capo Seba Gracias De verdad De disfrutar De tus animales Descansada Mirate una peliculita Que estás mirando Que serie estás mirando Estoy mirando Yossi Es De De la gama No La de La de los espías La de los espías Con Natalia Oreiro Con Natalia Oreiro Que a vos no te gusta mucho Por eso no la vi Pero me dice Bueno que era Buenísima esa serie Ni la escuché nombrar Si 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 Un anime Estoy ahí Muy buena Un anime de la AMIA Ahí no me acuerdo La plataforma Pero Si muy buena Creo que está Creo que está en Amazon En Prime Video ¿No? Creo que estaba Al menos estaba ahí El año pasado Si me la recomendaron Hace poco Y agarré viaje Está muy buena Muy interesante Cevita Te mandamos un beso enorme Que disfrutes ahí De tu reposo Y aprovechando que ya arranca El segundo tiempo de Argentina Nos vamos una tanda Emiliano ¿Te parece? Corté toda la mierda Así nomás Si tenés ganas de ver el partido Estás desesperado Chau Seba Muchas gracias Que tengas buen fin de semana Que te recuperes Chau compañero querido Bueno Estaba Seba Álvarez Con Su semana Su Columna Una semana En la Argentina Libertaria Desesperado por el fútbol De repente Este muchacho Nunca antes visto Desesperado por ir afuera Porque estoy como un poco Sudoroso Sudoroso Preso de estas prendas capitalistas Negras además Me encanta el negro Si a mi también Es el mejor color No es un color Es la ausencia Es la ausencia del color Ok Es lo mejor De la ausencia del color Hay que preguntarle a la gente Que se dedica a eso Escuchen Cuatro minutos De las cinco de la tarde ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos una tanda Marien ¿Puedo tomar alguna decisión Yo alguna vez? Bueno ¿Qué me parece? Sí Voy a salir como lo hice ayer Y hablar con cualquier extraño Voy a invitarme una vida feliz Para publicarla todo el año Pero no Soy así Está bien Para mí La vida que llegó No quiero que te enteres que comí hoy Ni tampoco como estoy cambiando No quiero estar siempre pendiente de vos Al final me terminas aislando Pero no Pero no Soy así Está bien Para mí La vida que llegó Vamos a escuchar En mi caseta era vieja Todos los cassettes Que quedaron ver esa época Y cantar Y cantar Ser feliz Y mirarte así De otra manera Y cantar Y así es como pasaba el tiempo, la mirada para vos, para mí. Y así derretíamos la tarde, todo quedaba en vos, quedaba en mí. Te invito a volver, te invito a... Volver a escuchar, en mi caseta era vieja, todos los cassettes que quedaron de esa época. Y cantar, ser feliz, y mirar, es así, de otra manera. Voy a salir como lo hice ayer, y hablar con cualquier extraño. La UNE, una llave maestra. ¡Vamos! 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 No te hagas violentos conmigo, tengo algunos negros perros con los que convivo. Combino un flow demasiado argentino, demasiado duro, palma al gusto de tus amigos. ¡Vamos! 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 Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. ¡Vamos! 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 Un universo. 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 ¡Gracias! 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 El territorio de lo desconocido ¡Gracias! 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 Hace algunos meses Los escritos privados de Madonna Escuchen esto Durante el rodaje de Evita La película de 1996 Una suerte de escritos En formato de diario íntimo En los que ella revela Y da cuenta de La intensidad con la que vivió Todo ese proceso Que es un documento realmente Invaluable en un momento muy especial De la vida De la reina del pop Y también en diálogo un poco Con nuestra identidad Y la argentinidad Pero bueno Para contarnos sobre esto Para conversar sobre este libro Que se titula Ahí lo estamos viendo en pantalla Madonna Los diarios de Evita Lo pongo cerca al micrófono Así lo escucha la gente El editor y compilador De estos textos Que es también fundador de Firpo Que es Leandro de Martinelli Colega ¿Cómo le va? Bienvenido Gracias ¿Qué dice Leandro? Bien Y traductor también Eso te iba a preguntar En este momento ¿Traductor también? Traductor también Sí Soy traductor Siento un poco En la tradición de No sé De Rodolfo Walsh De Cortázar Gente que no Que no trabajaba de traductor Pero sabían inglés Entendían Qué estaban traduciendo Digamos Y bueno Y se animaban ¿No? Porque si vos entendés Más o menos De qué están hablando La verdad Con las herramientas Que hay hoy también Total No es muy difícil Lo único que tiene que hacer uno Es habilitarse ¿No? Che yo sé inglés Me interesa Este texto no está disponible Está difícil de conseguir Bueno Me mando Así tengo Tres cuartos de mi catálogo ¿No? De traducciones hechas por mí De cosas que realmente me interesan Y que no están disponibles en español Y bueno O sea Si no Lo otro es el camino Es Bueno De pagarle un traductor Y qué sé yo Pero me parece que parte De la tarea interesante De una De una editorial Artesanal O bien No industrial Digamos También es animarse A estas cosas ¿No? Es como Hay un juego ahí Que me parece interesante Yo tengo que mirar esa cámara ¿No? Nosotros Esto es un stream Pero obviamente Sale por radio Y hacemos radio Y hay una cámara Bueno Me instruyen Me instruyen Porque Creo que nunca hice así Y miré la cámara Vos tampoco No Nos miramos a nosotros A mí me ordena mirarnos Sí Yo lo miro a él Por pantalla Yo quiero decir una cosa Que perdonen Por interrumpir a todos La edición es bellísima La edición es una cosa hermosa Bueno Gracias Dorada Le contamos a la gente Que nos escucha por la radio Es una edición Dorada Y Madonna En letras Rosas Fucsias Rosas Es un rosa A medio viejito Y acá atrás Tenemos a Firpo Sí A Luis Ángel Firpo El boxeador Que es el logo El toro de las pampas Vamos Mirá Es el logo De Firpo Me encanta Firpo Amo En una época Estaba muy Muy fanatizada Con todo su universo Vi algunos documentales Sí Me encanta Me encanta Cuando le pusieron Firpo A la literatura Le dije Vamos Todavía De Junín Además Bonaerense Totalmente Sí Además uno de los pocos boxeadores Que no terminó en una zanja Claro Viste un tipo Que después De dedicarse al boxeo Se dedicó Bueno a la ganadería Viste Pero un tipo como Bastante disciplinado Disciplinado No solo arriba del ring Y bueno Y la edición Les cuento un poco Ya que estamos Sí Dale Yo busqué La verdad que Quería exagerar un poco El tono Madonna Entonces dije Bueno vamos a ponerle Blin Blin Algo bien dorado Algo rosa Y además le hice Además de la guarda Que tiene Una guarda fucsia Le hice Tiene otra guardita Con flores impresas Como si fuera un diario íntimo Sí Porque ¿Qué hace ella? Y bueno Después una ilustración De Falopapas Porque ¿Qué hace esta chica Madonna? Viene a la Argentina Cuando se entera Que por fin Alan Parker Había aceptado El director Alan Parker Que ella fuera Interpretar el papel Levita Empieza a escribir un diario Y el diario Es interesante Porque día por día Cuenta Cómo le fue en Argentina Imaginen que Madonna En ese momento Era la mujer Más famosa del mundo Sí Pero No había mina más famosa No había mina más mirada Y era muy nuevo Ser Madonna Digamos Hoy las divas Cuando Cuando aparece una diva Y tienen que mirar Hacia atrás Miran a Madonna Como le fue ¿Sí? Miran ¿Qué hizo? ¿Qué haría Madonna En este caso? Madonna no tenía Quien mirar ¿Sí? Entonces fue una A Kate Bush Un poquito Un poquito Primero lo dijo Hacerme el comentario Más indie que tenga Perdón Mirá lo que hice Pequé Pequé Me trapecé Si bien Madonna Quizás se inspiraba Y la afanaba un montón Digamos Ser la mujer más famosa Del mundo Tenía un peso enorme Y ella lo cuenta Porque Perdón ¿Puedo tomar Máte? Adelante Lo va relatando Y se va anotando Pero al mismo tiempo Que se nota Que ella era la mujer Más famosa del mundo Se nota que estaba Muy sola Se nota que era Muy vulnerable Pero no vulnerable Del estilo Cuerpo temblista ¿Viste? Como todo me hace daño Cristal Sino que realmente Estaba en algunas posiciones Donde ella se sentía En peligro Porque tenía que Interpretar por primera vez Un papel de carácter Un papel importante De una mujer A quien ella le importaba mucho Que era Evita Y toda su mitología De hecho Yo ya me mandé a contar del libro De hecho Ella ni bien llega a Argentina Lo que quiere hacer Es reunirse con peronistas ¿Viste? Con gente Con peronistas Con antiperonistas Y es lo que hace Se junta con un historiador Que después Con sindicalistas Que después la lleva de paseo A hablar con gente Que conoció a Evita ¿Viste? Entonces empieza A meter en ese mundo Porque ella realmente Estaba muy identificada Después podemos hablar De los pedos místicos También de esta clase De luminarias De estrellas ¿No? Donde ella sentía Que ese papel Era para Total Era una tocada del cielo Claro Tiene eso ¿Viste? Como decís Bueno No obstante Yo este texto Antes de publicarlo Como lo testé en humanos ¿Viste? Suelo hacer eso Le mando A alguna gente Que yo sé que Es muy leída Que son tipos muy críticos Y alguna gente Que no lee un carajo Te trato de cubrir Todo el espectro Y la verdad que Es el único libro Que los que no leen nada Lo leyeron En general por ahí Les mando a alguno Y de los que no leen nada Y no los leen Claro Lo leyeron fascinados Y gente que Lectora ¿Viste? Muy entrenada Digamos Hipertrofiada Que también No podía creer el texto Con el que se había encontrado Sorpresivo De Madonna Una ¿Viste? Cuando Y eso me da un poco de bronca A mí Cuando alguien hace O sea vos encontrás un tipo Que en un tipo de arte Es muy bueno ¿Viste? Muy destacado Y de repente Traspasa otra forma de arte Y lo hace bien Y además hay algo Siento Bueno primero que Obviamente Que esté Evita O que esté La figura de Eva Involucrada en esto Ni hablar que ya genera Una atracción Que esté la figura De Madonna Artista más importante De la historia Ni hablar Y también hay algo Siento De atracción Que se genera En la cosita De El chismecito En el sentido de Estoy accediendo ¿No? A las memorias íntimas De una persona Privada Y además hablando de Argentina Yo siento igual que Si hubiera sido Madonna Taylor Swift Hubiera rendido un poco más La cosa Porque la verdad que Sí Un poco el chiste Ya circuló por algunas ferias Y veo que Ciertas juventudes Como Viste Yo el chiste que les hago Es como Esta sabés quién es Viste Es como la Taylor Swift De mi época Eso es claro Sí Aunque esta tiene talento Por ahí no como Taylor Swift Uy fuerte Para que yo Me hice algunas de esas Y me tuviera que retractar No, no, no Para que Acá tenemos Hay un fandom Yo sabés que siento Con Taylor Swift Que es como Los Redonditos de Ricotta Viste Vos le das a escuchar Los Redonditos de Ricotta A un ruso Y te dice Es un rock and roll genérico Ahora hay toda una misa Organizada Una mitología Alrededor de Está bien quitando las letras Del indio Pero bueno Son letras de música Pero viste Después musicalmente Decís No pasa nada Fuertes declaraciones Entonces es lo mismo Hay toda una mitología Que se va organizando Entra el segundo Cordón del Conurbano Empieza Bueno Acá Pero todo eso es hermoso O sea Todo eso también Hace al hecho artístico Y me parece fantástico Además Vuela No diría Mercado interno A ver Pensémoslo un poco No sé si hace Al hecho artístico Viste Si es verdad Que engorda esa mitología Pero por eso Vos cuando lo trasladás A otras regiones Que No Que el humo Publicitario Si se quiere O el humo Este Que no ha permeado Es como yo Escuchando Taylor Swift La verdad que Dije Que quilombo Voy a ir a escuchar Esta vez Es una genia Y la verdad que era Como canciones country Unos temucos Unos temardos No te interpelaron Bueno Pero hay muchas cosas Que se juegan Hay una distancia Pero no estoy hablando De gusto Porque Yo digo Está bien El gusto Es un placer sensual Yo no puedo discutir En contra de lo que te gusta No Ahora Si nosotros hablamos Del lenguaje musical Yo sin saber de música En general Pero si Habiendo escuchado Un montón de música Yo tengo que Escucho a Taylor Swift Y no encuentro Ese breve desplazamiento En el lenguaje Que uno esperaría De Algo tan masivo Tan Claro Vos escuchas a Radiohead Y ves que pasa algo distinto No lo podes identificar A Radiohead O a Debussy No importa Pero hay tipos que proponen Un ligero desplazamiento En la sensibilidad Y yo le escucho a Taylor Swift Y la verdad que no es Madonna Sin ninguna duda A vos te gusta mucho Madonna No me gusta nada Madonna ¿En serio? No, no me gusta nada Bueno Tiene cosas crónicas Si me interesa ella Digamos como Ella No, me interesa como artista O sea Yo no escucho Madonna Pero si realmente Entiendo quien es Puedo identificar Que lo que Digamos El aporte que ella hizo Al universo De la música pop Del siglo XX Y del XXI Y además Vos contás un poco Que en el momento En el que ella Bueno Finalmente es seleccionada Para el papel de Evita Que había sido su sueño Y demás Es un momento de ella Un poco quizás Atravesado Por las polémicas O no es una figura Del todo quizás Comprendida en toda su dimensión ¿No? Como que Se queja ella un poco De que se sorprendan De que tiene Intereses más allá De la cuestión más Pop Digo que le guste La política La historia Ese es un tema Que me parece Que está buenísimo Porque Digamos En general La cultura pop Y los personajes pop Los grandes Lo que tienden Es un poco A adelgazar su figura En el sentido De ir cortando dimensiones Porque el pop Siempre es bidimensional ¿No? Entonces Lo que hace El mercado Es tratar de que Esa figura No tenga grises Sea blanco sobre negro Identificable Que es la operación Del mercado Sobre todo El mercado De la música Es decir Que cuando te vean A vos Vean una marca Coca-Cola Ahí estoy nombrando marca Es Madonna ¿Viste? Bueno Entonces ¿Qué pasa? Ella aparece En un momento Donde quiere avanzar Hacia otras esferas Como sea La actuación Y la maternidad ¿Sí? Y claro El mercado Su propio personaje Digamos No la dejan ¿Viste? Y ella está Luchando contra eso Incluso mira Cuenta algo Que yo no lo podía creer Mientras lo traducía Dice que cuando se enteran De que Digamos Se filtra que ella Estaba embarazada Porque ella estaba embarazada Durante el rodaje De Evita Primera hija ¿Quién era la pareja Durante el momento? Era el cubano Muy fachero Un cubano ¿Cómo se llama el cubano? Un bailarín cubano Mirá León Carlos León Ahí va Carlos León Con ese nombre Todo cocinado Cocinadísimo Cuenta que Un sector del feminismo Norteamericano Liderado por Camille Paglia Que no sé si la conocen A Camille Paglia Es una feminista De la década del 70 Muy importante Dice que le empezaban A abardear Porque ella estaba embarazada Sin estar casada ¿Viste? Esas cosas Uno se encuentra Que es década del 90 Yo creo que en eso Hay un montón Digamos De confusiones Sobre todo década del 90 En los Estados Unidos Donde viste Hay el conservadurismo Igual Sigue presente En muchos lugares Entonces digo Se va encontrando Con un montón de anécdotas A mí De las que más me gustan Son por ejemplo Cuando ella habla un poco De los tercermundistas Que somos Eso es hermoso Viste que Cuenta que por ejemplo La prensa Lo que hacía era Que se tirara gente Delante del auto De ella Para después acusarla De haber atropellado Eso tira En su imaginario No Que ocurrió Sí ocurrió Pero en vez de ir Ella mandó En el auto Mandó a la Al asistente Ella no se subió al auto Entonces terminó La asistente en cana Y tuvieron que ir a buscar A la comisaría Por eso va contando Unas cosas de tercer mundo Acá Increíble Hermoso Sí Toma mate ¿Y cuánto dura? O sea ¿De qué fecha A qué fecha Son esas memorias? Maldita Es que nada Pregunta que me hacía No, pero Porque quiero saber Aproximadamente No para que me digas La fecha exacta Pero cuántos son meses Son meses Son meses de un diario Noviembre de 1996 Este es tu libro Así que no lo arrobo mucho Bueno, muchas gracias Al 29 de mayo De noviembre a mayo 1996 1997 Arranca ella En Nueva York Contando que le dieron el papel Y después termina En Nueva York Otra vez Volviendo La verdad que el recorrido Hablando de Digamos Habla de cine Habla de las condiciones De producción del cine Digamos A esa escala Cuenta Lo difícil que fue conseguir El balcón de la Casa Rosada Para filmar Que era lo que ella quería Que está la anécdota Con Carlos Saúl ¿Verdad? Bueno, de hecho Ella era como la persona Que podía conseguir eso Entonces la mandaba Parker la mandaba Al frente En un momento Parker se baja Y dice Bueno, nos van a dar El balcón de la Casa Rosada Lo vamos a hacer en Budapest Lo vamos a recrear en Budapest Y ella Investida De la figura de Vita Iluminada Por eso Dice No, esta es mi Esta es mi guerra Tengo que conseguir Ese balcón de la Casa Rosada Finalmente lo consigue Lo que se dice Ponerse la camiseta No, no Le repuso el cuerpo Claramente Sí Por un momento Habla con esa humildad De la banderada De los humildes Es hermoso Ella es muy honesta Cuando Eso es lo lindo En plan Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis Total Como está en ese papel Y bueno Ahora Es lindo Leer sobre las precariedades De Argentina Para las grandes estrellas Que eso ya no está más Pero en la década del 90 Para nosotros también No se acuerdan Que empezaron a venir O sea, bueno En la década del 90 Vino un montón de Estrellas Digamos De la música El país en cierto sentido No estaba preparado Pero no estaba preparado Sobre todo para Madonna De nuevo Porque ella excedía Digamos Como esto La cosa Taylor Swift Excede lo musical Digamos Hay una cosa de Dios Se pone en bola Se pelea con la iglesia Digamos Hay un montón de condiciones Que hacían que Para un país Conservador Neoliberal Con otras condiciones Madonna Era como un escándalo Muy beneficioso En muchos sentidos Recuerdo Mirá 1996 Yo era muy chica Pero me acuerdo mucho De eso Como de las impresiones Y las sensaciones En torno a esta película O sea Primero Por un lado Era como Bueno ¿Quién es Esta norteamericana Que hace música Y se pone en bolas Como decís vos Que se yo Para venir a usurpar Un símbolo Un símbolo Claro Que por lo que vos contás Le pesa a ella Un poco eso También Y por otro lado También me acuerdo Como Como la Los cuestionamientos En torno al musical ¿No? Y a quien quizás No tenía el rigor histórico Era Fue muy Pero muy cuestionada A tal punto que Yo nunca vi la película Porque Mariadísimo El público argentino Claro Como que no Por lo menos Entre el Quizás No sé Algún sector Peronista Digamos No fue Una buena No fue bien recibida La idea No para nada Es interesante La idea Digamos De como De apropiación De una figura histórica Que es un Creo que es una metodología De la cinematografía Norteamericana Que digamos Lo he hecho con Julio César No sé Napoleón hace poquito Con todos Viste Cuando ellos agarran La historia Bueno Y la narran En sentido Hollywoodense Yo me acuerdo Cuando estrenaron Evita Acá en el cine San Martín Que Bracho Fue a romperle Los vidrios Al cine San Martín Y yo Me acuerdo Que justo pasé cerca Era un quilombo Viste Que raro Digamos Yo no lograba Entender Le cabió al cine Total Pero no lograba Entender la intensidad Con la que Un grupo Digamos De Viste De la política Más radical De Argentina Porque en ese momento Eran ellos Digamos Los que ponían El debate En la discusión O por lo menos La violencia política Como una herramienta más Me acuerdo de eso Que no entendía La intensidad Viendo Mirá Mirá Lo que es la ignorancia Viendo Hace poco El documental Sobre cabezas No sé si lo vieron Muy bueno Me hizo acordar De De Lo El tuburio Que era la Argentina La política argentina Lo siniestro Que era todo Lo horrible En los 90 Yo me había olvidado Eso Convivíamos con eso Ese documental Es buenísimo Para entender eso Si no lo viviste Más que entender Lo que pasó Con cabeza Sino El contexto La política argentina Me encantaría verlo Sí No, no Mírenlo Está en Netflix Está en Netflix Está muy accesible Y es Era un nivel De matufia berreta ¿No tenemos que apurarnos? No, está muy bien Un nivel De matufia berreta De matufia asesina No, no Tremendo Entonces Ahí Viste como A mí me cerró un poco El círculo De por qué Esa defensa De un símbolo Peronista De un símbolo Bueno Porque claramente Había que defender Algunos símbolos Y a un lugar Donde ferrarse En ese momento Todo tan Tan distorsionado Yo entonces No entendía La figura de Vita Viste tampoco Pero bueno Viendo la distancia Digo Bueno Un poquito Esa defensa Viste Por lo menos A mí me quedó Un poco Como No sé Haciendo ruido Y bueno Revisándola Nada Para mí Habla un poco De la época Aquella de los 90 Que bueno Pareciera Tener una Segunda vuelta De alguna manera Total Y es interesante Digamos eso Y que creo que Madonna está mejor Ubicada En entender La dimensión De la figura Histórica De Vita Que muchos De los que Estamos acá Con el dedo En la nariz Diciendo Que rompe Una vidriera Entonces A mí me trae Esos ecos Este libro Si bien yo también Era bastante pibe En esa época Bueno Creo que Me trae ecos De esa década Del 90 Siniestra Y me trae También La importancia De esa figura Más allá De que después Claro El musical Anterior Ya había generado Algunos escándalos Pero Vita Era reivindicada Por un sector Que en un momento Era periférico Por estar Proscripto Durante tantos años Entonces bueno Me parece que después Para esta época Ya cobraba un poco Más de fuerza Claro Pienso que Bueno Porque Madonna Tenía una enorme Fascinación Por la figura De Vita Por eso ella Quiere tanto Tanto ese papel Pero me pregunto Y digo Quizás aparece En este diario Que era lo que A ella le había Llegado Que Vita Justo esta semana Hicimos una nota Con Julia Rosenberg Y ella nos hablaba De las diferentes Evitas De acuerdo O sea Como la historia La ha narrado En diferentes momentos Bueno Pero que historia Que le habría llegado A Madonna Volvamos a las figuras Adelgazadas Viste Como la figura pop Evita como figura pop Claro Creo que le llegó Una figura pop Adelgazada Pero que tenía Digamos Dos cosas muy Mucha potencia En principio Dos cosas muy potentes Que con la que Madonna se identificaba Primero que todos La trataban de puta A Madonna Todo el mundo La trataba de puta Totalmente Y después que se usaba Una ropa barba Unos vestidos divinos Claro Lucaso Entonces creo Te diría que esa es La X y la Z Que atraviesan La identificación De Además la trataban De puta injustamente A las dos Digamos No sé si hay tratamiento De puta justo Pero quiero decir Que me parece Que No había una figura Prostibular En ninguna de las dos Pero bueno Era la forma De degradarlas Porque era mujer Madonna lo entendió Al toque Que ser mujer En esos niveles En esas alturas Es más complicado Que ser hombre Entonces me parece Que ahí estaba Un poco El kit de la cuestión Ahí va Y qué fue Y qué fue lo que más Te sorprendió Al encontrarte Con esos escritos Que dijiste Guau Esto como que Te voló la cabeza Lo que me voló la cabeza Es cómo escribe ella Es la claridad Con la que escribe La claridad conceptual Y la honestidad O sea que es como Viste No sé Yo soy muy fan De John Chiver Un escritor norteamericano Que tiene unos diarios Así enormes Yo cada tanto Viste No sé qué leer Agarro una entrada Al diario de Chile Y lo lees en inglés No en español Ahí va No estaría mal No no Digo Para recordar Que sos además Traductor No es verdad Tengo el libro En español Y un poco Leyendo a Madonna Digo bueno Mirá Hay como Un lugar de enunciación Que es un poco Parecido ahí No digo que Madonna no escribe Como Chiver Sin ninguna duda Pero digo Hay un lugar De enunciación Donde Lo que está Al frente Cierta sensibilidad Sin exagerar Viste Como No sale A querer conmover Sino que Puntualiza hechos Y cada tanto Hace una bajadita Sensible de esos hechos Pero lo hace De manera conmovedora Y dice Bueno esta es una mina Que sabe escribir canciones Que digamos Sabe Expresarse Viste Bueno eso Que te decía También me da un poco de bronca Ver esa soltura Con la que Un artista Esa autoridad Puede volcarse A otro dispositivo Y a mi me pasa un poco Si como decís Todo vas a hacer bien De esa una Para los demás Por más Baila bien Canta bien Produce bien Es una mega estrella Internacional No por más Está en la posición Que está O sea Escribir bien Sería la menor Actúa Actúa más o menos Igual No sé si Yo Evita No la vi tampoco Bueno te iba a preguntar eso Porque los musicales No son los míos Bueno claro Te iba a preguntar Tu relación con La película El único musical que vi Fue La novice rebelde Está muy bien Si Está muy bien Pero no es que se ponen a cantar En cualquier momento O sea como Viste Hay un momento Hay un momento Claro 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 Encima Si no no Para Disney reivindicó Los musicales A lo largo Para nuestra generación Para nuestra generación Claro Entendemos Pero Pero animado Aberración Que habría que prohibir Género Como la tesis Académica Tesis académica Y musical Prohibido Si Yo cuando sea presidente Y ahora por ejemplo ¿No te dieron ganas De ver la película Como para Decir Uy bueno Mirá esta escena Ella en esta escena No sé Estaba pasando tal cosa Porque tenés mucha data Me da taquicardia Lo que decís Me da taquicardia No no podés No puedo ver un musical Matas el misterio No puedo ver un musical No 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 Aún entendiendo La tiendita de los horrores Es un lindo musical Pero es cómico Rocky Horror Bueno También No no Yo coincido con lo de los musicales De hecho Esta película Que yo soy fan De Ryan Gosling He visto casi todo La La Land Es imposible Para mí Cuando se pone a bailar Autopista Y dije bueno Nos vemos ¿Qué son los primeros 30 segundos? 45 Te diría así Claro ¿Qué es esto? Bastante banca No La verdad que no me dio Esa curiosidad Ahora que lo pienso Porque vos tenés la Bueno Que lo lea también Lo que pasa es que vos Obviamente estás como mucho más involucrado Porque la traducción La corrección La edición del texto Y todo Y de repente Vos vas terminando la película Y vas a decir Mirá En esa escena Claro Ella es lo que cuenta ahí Le estaba pasando tal cosa ¿No? No Pero te voy a decir esto A veces A mí me gusta más leer sobre música Que escucharla Por ejemplo Prefiero un artículo de Emerson Leigh Can Palmer Que un disco de Emerson Un artículo bueno sobre Me pasa así Mucho con la literatura Sobre música Cómo piensan la música Las historias ¿Viste? Que Me pasa eso Digamos Me gusta Ese dispositivo Mirado desde otro lugar Entonces Me pasa un poco Con Eso ¿Viste? Que me interesaba La parte literaria Bueno Para algo Uno Te traje un libro Yo quiero aprovechar Y hablar de Firpo Es increíble Con lo bien que me viene Con lo mal que me está yendo No Es hermoso esto Hablemos de Firpo Aprovechemos y hablemos de Firpo Porque Realmente es una editorial Hermosa Que está creciendo un montón Tiene unos títulos Impresionantes El año pasado Compré para mí Regalé para Fran Y para otras personas también El libro de los 100 discos Es mi segunda Firpo De la Plata Hermosísima edición también Es una belleza Cusimos notas sobre ese Acá no Pero salió Lucho Ah Salió Laito Mi coautor Salió Lucho Laito Claro Le mandamos un beso grande Salió en algún otro programa Creo que en Hudson El programa De Mediodía Bueno Ese es un libro Sobre Una guía eléctrica De la música de La Plata 100 discos Elegimos Entre el 68 Hasta el 20 23 Cuento para el que no sabe Sí Tuvimos unos cuantos meses Trabajando con Luciano Laito Un periodista Al cual yo admiro Y que bueno Tuve la suerte Capo Capo total Y bueno Y salió un libro Muy interesante Porque para nosotros Faltaba digamos La historia De la música De la ciudad de La Plata Por lo menos De la parte eléctrica Que es el material Con el que nosotros Trabajamos hace muchos años Y le decimos Eléctrica Para corrernos De los géneros Para no hablar De indie De rock Entonces es de la música Enchufada Y para entender También que Hay como una Que en esto Eléctrico Que decís Está la parte De la gente Yendo a verlo Digamos Totalmente Yendo al bar Totalmente Que es central En lo que es la circulación Acá viste Pequeña Pero con mucha potencia Así que Eso La verdad que fue un libro Y es un libro Que todavía nos da Muchas satisfacciones Y bueno Y ahí el que le regalé a Fran Es un libro Que firma De Irán Dárgelos Cantante de Bausónico Se llama Cuatro tesis Sobre la música En tiempos de streaming Y es un libro Que lo que hace es Hemos sido regalados Todas las ediciones Son hermosas Porque tiene algo De De no proceso industrial Digamos No sé si es Si se puede decir Artesanal Porque no Pero Yo estoy con una disputa ahí Porque Es una editorial artesanal Viste Están hechos a mano Por mí Pero A mí no me gusta Subrayar la parte artesanal Mis libros Tienen un aspecto Más bien industrial Con algún detallecito Quizás Pero En general Lo que a mí me interesa Más de lo artesanal Son las condiciones De producción Que a mí me permiten Publicar O sea Editar de a 20 libros Total Yo hago de a Irán Dárgelos Hago 20 Los vendo Sigo haciendo 20 Si vos tuvieras que hacerlo A una imprenta Para que te rinda El precio Tenés que hacer Un montón Y es un montón de plata Y un montón de cajas Por ahí Totalmente Entonces Eso Mover cajas Entonces encontré En lo artesanal Condiciones de producción Que eran favorables Para poder tener Un montón de títulos Que a mí me interesaban Muchos Digamos Como este Sin pagar derechos Por supuesto Que me vengan a buscar Que también Ahí va en lo artesanal Bueno Sin ISBN Digamos Ahí sí hay una disputa Que a mí me interesa dar Respecto del copyright Digamos Que está muy dada Dentro del ámbito De la edición artesanal Que se yo En contra del copyright En contra de De la propiedad privada Algunas ideas Viste Igual Estas son Producciones pequeñas Con el libro De Adrián D'Argelos Me pasó lo siguiente Cuando lo publiqué Es un libro Que lo que hace Es compilar 20 años de entrevistas D'Argelos Yo tomé Digamos Sus obsesiones Las partes Digamos Donde él Hacía Ensayaba cosas Sobre la composición Sobre Sobre La relación Del músico Con el mercado ¿También Faló Papás? También Faló Papás Sí El ilustrador En mis libros Es Faló Papás Bueno Y compilé eso Lo publiqué Firmado por él Y dije Bueno Mira Si Dargelos enoja Arcar documento Me sirve Me victimizo Y me da publicidad Y si le gusta Mejor Cuestión que El fotógrafo de Abasónico Es de La Plata En Vitevilla Liza ¿Cómo se llama? Es un macanudo Martín Moneto Bueno Me lo crucé un día Después de haber publicado esto Le digo Martín Me lo crucé ahí En Sarajevo Un café Le digo Martín justo tengo Justo publiqué el libro Le mandás al astro A ver qué dice Y le llevó Y qué sé yo Al mes me dijo Che le encantó Mándame más Mirá Yo no lo conozco Pero pone Les Dargelos habló Del libro En una entrevista Para la televisión en México Muy bueno Cada tanto me manda A pedir ejemplares Qué lindo Bueno Sí hermoso Y además se vende un montón Es hermoso En la sombra Y es de los primeros Tengo entendido Que es de los primeros Es de los primeros Es un libro Que yo lo hice Pensando en músicos Amigos Para que ellos También piensen En la gestión musical Es un libro Muy para músicos Porque me parece Que Dargelos Y en eso Es único también Él me gusta más Hablando que cantando Incluso podría decir Y cantando Me gusta un montón Pero él es muy generoso A la hora de pensar Los problemas De la gestión musical De la producción musical De la composición musical Y pensándolos en vivo Incluso Con tendencia a equivocarse O vos ves que A lo largo del tiempo Va cambiando algunas ideas O las va refinando Eso me parece Que es enormemente generoso Y ayuda mucho A bajar las neurosis De algunos músicos Que están empezando O incluso Realmente Cómo pensarse Dentro del campo Viste que me parece Que es un problema grande A veces O unas discusiones Discusiones no se tienen A veces Que hay una inercia Y esto es Además es una compilación Hay una curaduría Digo Es muy interesante Que alguien Se haya tomado El trabajo Digo Eso pasa también Con Firpo De repente ¿No? Como que Me parecen Grandes ideas necesarias ¿No? Que aparecen Totalmente Y que se llevan adelante Vos lo dijiste Es la editorial Que necesitaba esta ciudad Y está Digámoslo así ¿O no? No, no Para mí sí De hecho Yo sentí Cuando armé esta editorial Sentí que había Una vacante Ahí de algunos textos Viste que a mí Me interesaba Que circulen Y que estén Y eran pocos ¿No? O sea Yo ahora tengo Unos 25 títulos Pero en ese entonces ¿25 títulos? Sí Pero en ese entonces Eran Che esto ¿Cómo no puede estar? Esto ¿Cómo puede ser Que está en inglés? Este autor ¿Cómo puede ser Que no exista Acá en español? Los desafinados También tienen corazón De Lucho Leito Es un aporte Impresionante Bueno Ese fue el segundo libro Que publicamos De hecho A partir Lucho Luciano había publicado Un artículo Sobre el autotune Cortito Y bueno Ahí cuando yo empecé A pensar la editorial Lo llamé Le dije Hermano Acá hay un libro Estiralo Estiralo no Está bien lo que decís No porque Es verdad A los textos Hay que abastecerlos ¿Viste? Entonces Pero a veces En esa sensación De estirarlo Te vas encontrando Con ideas nuevas Lo trabajamos mucho Y lo trabajamos juntos ¿Viste? Digo Yo tratando De ayudarlo a él A esto ¿Viste? A donde buscar Las fuentes De abastecer eso Igual El genio inventor De eso Fue Lucho ¿Viste? Pero yo lo que digo Ahí Que es lo que a mí me gusta También Un acompañamiento Al autor Para que eso Finalmente Lleva a puerto Porque ya sabemos Que los productores creativos Los escritores Los músicos A veces Necesitan ¿Viste? Como La confianza ¿No? En algunos proyectos Y el apuro Dale hermano Que necesito publicar La deadline Claro Y pensar cosas Eso es lo que a mí Me divierte también De la editorial Entonces bueno De nuevo Che Del autotune No había nada Ahora Caja Negra Publicó un libro De un inglés El de Luciano Es mucho mejor Mucho más exhaustivo Súper riguroso Súper riguroso Y además Recupera voces De gente Como No sé Juliano Acri Como Bueno Gente que trabaja Con autotune Juliano Tecladista ¿De quién fue? Tiene buenísimos Testimonios Sí Tiene un montón La verdad que ni me acuerdo Toca mucho con Lucas Martí Bueno Ahí tenés No sé ¿Viste? Tweetie González ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama? Yo soy fatal con los nombres No Es un trabajo muy serio Muy exhaustivo Entonces ¿Viste? Eso es lo que a mí me interesaba Producir Generar digamos Un editorial Donde en principio Los textos Sean de buena calidad ¿Viste? Donde no fallen Tenés autores como Madonna Como Dargel Andá bien Le van a venir a buscar Leandro Pará Contanos Porque ya Nos estamos quedando Sin programa Pero Fuera de aire Dijiste que la semana que viene ¿Cómo salió Argentina? No Sigue 1 a 0 Y estamos ahí En Uh Ya está Ya está terminando No pasa nada igual Bueno Una alegría para los franceses Perdón Marín te interrumpí No, no Quiero saber Porque habías comentado Fuera de aire La feria de editores Donde se va a poder conseguir Este ejemplar Estos libros se pueden conseguir Por la tienda virtual De Firpo Casa Editora Estamos Estoy en En Instagram Arroba Firpo Casa Editora Total Hay una tienda virtual Hay los guíos Etcétera Etcétera Para la compra Si no Yo trabajo con Ferias a lo largo del año Voy a ferias Que la verdad Que es un lugar De encuentro con editores Que es espectacular Para cualquier lector Y El 8, 9, 10 y 11 de agosto En el complejo Art Media Ahí en Villacrespo Estaba la FED La feria de editores A partir de las 2 de la tarde La verdad Que un encuentro editorial Que es el más importante De Argentina Quitando el de la rural Que es un encuentro desangelado Viste Es una cosa Medio Feria de las naciones Bueno Este es el lugar Para mí Donde se cocina Un montón De la literatura Argentina La literatura Latinoamericana Tal es así Que muchos de los autores Que se han ganado Tantos premios hoy De las autor Y autores Todos salieron De las editoriales Que están ahí Lo lindo de esta feria Es que Bueno Hay unas Creo que 400 editoriales Y están los editores Es decir Vos vas Y el que te atiende Es el editor Es el editor Y es el que te va a contar Del libro Yo soy Por ejemplo A mí me pasa Yo soy muy apasionado De mis libros Digamos Los libros que hago Son libros Que a mí me gustan En serio No es que Todavía no entré En la de hacer libros Para vender Chicos Nunca se sabe Nunca se sabe ¿Quién te dice? Tengo colegas que entraron Bueno Entonces yo Alguien me pregunta Y yo les cuento Les cuento por qué Cómo Viste Tengo un vínculo Muy además doméstico Porque yo los imprimo En mi casa Estos libros Así que Digamos Y eso pasa Con un montón De otros editores Con la mayoría De los que están ahí Que son gente Que se apasionan Por esta boludez Que es dedicarse A publicar Y vender libros Pero que bueno Que La verdad Uno después No se arrepiente Te metes en este En este paco Y no te arrepentís No te arrepentís No Bueno hay algunos Que sí Pero no importa Así que bueno Gente Eso Si lo quieren conseguir Madonna Los diarios de Evita Le escriben ¿Sí? Por Instagram ¿Respondés? En Instagram Sí Sí Totalmente Arroba Firpo Editorial El boliche Firpo Casa Editora Firpo Casa Editora Si no A través de la página web No hay página web ¿No hay página web? No Solo Si vos Cuando compraste Me parece que compraste por No Yo les he escrito a ustedes Y bueno Por Instagram O en la feria Ah La feria Sí Bueno Y si no La feria de editores Es en capital Pero es una linda oportunidad Para conocer editoriales También Muchísimas gracias Por esta nota Muchísimas gracias Por haber venido Gracias Un placer Conversar Me quedan mil preguntas En el mundo editorial Porque es algo que me interesa El viernes que viene vuelvo Tengo más libros Ah Listo Bueno Obviamente estás invitado Cuando quieras No sé si ya hay Un próximo título No Estoy muy vago Últimamente La verdad Bueno Pasa nada Cuando ocurra Cada vez que sale un título Me vengo para canto Dale Por supuesto Estás invitadísimo Gracias chicos Hermosa charla Por favor Gracias Hacemos tanditas Y volvemos Y nos despedimos ¿La sentís? Sí Dale Listo Y nos despedimos Y nos despedimos ¡Gracias! 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 A ver, a ver, igual no está nada Vamos, vamos Lo estoy sintiendo al aire Lo estás sintiendo al aire Acá se vio Una semifinal Mundial 2022 En horario de programa Gente, aprovecho y saludo a este equipo Hermoso Que ha hecho posible Que el día De hoy estemos al aire Y el día de hoy disfrutemos La verdad que la rompen chicos, me encanta Vamos a saludar entonces a Emilia Levych que ha estado en los controles Sonoros, Pluma Punk en los controles visuales La ministra Vic Rubino en la producción Seba Álvarez en la producción Y ha pasado también por el aire Haciendo su columna Ay Dios Santo Una semana en la Argentina Libertaria Y les dejamos en compañía de Agus Lasta Y su enormísimo equipo Que hacen de Otro Planeta Será cuestión de reencontrarnos la semana que viene El día de lunes Gracias, gracias, gracias Por acompañarnos Adiós Me piden que haga un tema Que vuelva las canciones Que vuelva las raíces Que se entiendan los acordes Pero no No lo haré Que baje la para Que remangue las mangas Que repele el secreto Y que pare con la magia Pero no Que pierda la esperanza Que panque al gileo Que se corte la música Que ya está todo dicho Pero no No lo está Que me sienta culpable Por haber nacido Por dormir hasta tarde Y por ser tan bonito Pero no No lo soy No lo soy Que cierre con llave Y luego me la trague Que coma por si no Que piense distinto Pero no No lo haré Vi tus comentarios Olfoté tu alma vacía Indécil Se le tuvi Creíste que contestaría Pero no No, no, no Ni ahí Ni ahí Ni ahí Que diga para quedar bien Que calle para no quedar mal Que me saque el bigote El esmalte y el labial Pero no No, no, no No lo haré Ni loco Que avale las drogas Que avale al idiota Que abandone a Prometea Y que hable de otras cosas Pero no Ni ahí Ni ahí Ni ahí Ni ahí